Tiempo ya para la tertulia. Hay unas cuantas cosas de las que hablar durante los próximos minutos. El análisis que voy a compartir esta noche con Julio González Calzada. Julio, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Y con Raúl Briongo. Raúl, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿En Burgos todo en orden? De momento. De momento. Tenemos que hablar de Burgos, por cierto. De nada, P1. Ernesto, ¿qué tal estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Pues empieza con el repasador. Mira, empezamos con el diario de Burgos que destaca en su primera a propósito del juicio por el accidente de la presa de Castro Vido que las familias deciden no acusar al subir la indemnización por ese accidente en el que hubo cuatro muertos y dos heridos. La fiscalía se queda sola en el juicio por el siniestro y se sientan en el banquillo el coordinador de seguridad y el jefe de obra para quienes piden 42 meses de cárcel. El Norte de Castilla destaca en su primera que la Junta bajará por decreto las tasas universitarias para el próximo año. Y el diario La Razón también destaca en las páginas de Castilla y León. Herrera anuncia que en 2019 se aprobará el decreto que baja las tasas universitarias. Diario de León. La Junta tutela a la diputación tras saltarse la regla de gasto. Y el diario de Valladolid El Mundo. Valladolid lidera la compra de viviendas. Diario de Ávila. El PP dice que Junta y Gobierno negocian cómo financiar la toma de abastecimiento desde el embalse de Cogotas. Y por último el diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León que Fernando Rey, el consejero de Educación, ve en la reforma educativa un bodrio para complacer a los independentistas. Vamos, que el consejero de Educación nos ha mordido la lengua. Un bodrio lo califica tal cual. El titular que nos ha dejado el pleno de las Cortes de esta tarde a la sesión de control al Ejecutivo Regional y que tiene que ver también con la educación. Las tasas universitarias se reducirán en Castilla y León por decreto en el primer trimestre de 2019. Esa es la noticia, ese es el anuncio de Juan Vicente Herrera que no se ha creído demasiado el líder de la oposición, Luis Tudanca, que de hecho mañana van a registrar en las Cortes una proposición de ley pidiendo que esta reducción, que ellos piden que sea entre el 15 y el 20%, se blinde precisamente por ley. Bueno, buena noticia teniendo en cuenta que en Castilla y León teníamos las tasas universitarias de las más altas que hay en toda España. Yo creo que es una buena noticia facilitar el acceso a la universidad de esta manera, no mediante suspensos, pero facilitar el acceso a la universidad a cualquier persona que pueda estar interesada, que cumpla las condiciones académicas para poder hacerlo, me parece una buena noticia. ¿Hay que blindarlo por ley para que se cumpla este anuncio de Juan Vicente Herrera? Lo que creo es que al final las tasas universitarias, lo que estaba provocando en Castilla y León, es una desventaja competitiva, porque las comunidades del entorno tenían tasas más bajas y a la hora de atraer alumnos foráneos era una desventaja. Sigo manteniendo que el problema del acceso a la universidad no es el precio de las tasas, sino la inexistencia de ayudas adecuadas a aquellos alumnos que no tienen recursos económicos para estudiar. En cualquier caso, yo creo que las universidades, en este caso sobre todo la de Salamanca, sí que había notado un descenso en el número de los foráneos, y bien está que se propicie la llegada de estudiantes de fuera a las universidades de Castilla y León. Claro, es que Luis Tudanca ha puesto un ejemplo, y ha comparado la situación de las tasas universitarias en Castilla y León con la situación de las tasas en Galicia, también, comunidad gobernada por el Partido Popular. Allí la matrícula de medicina creo que ha dicho Tudanca que eran 835 euros, mientras que en Castilla y León 1.742 euros. Sí, es una diferencia notable. También ha aprovechado Tudanca para otra cosa en esa intervención, para decirle a Herrera que Feijóo sí que presenta presupuestos y elabora presupuestos. Bueno, le ha puesto más ejemplos también de comunidades gobernadas. Sí, pero bueno, le ha puesto la más cercana a la de Galicia. Bueno, vamos a hablar de, decía yo a Raúl que íbamos a hablar de Burgos, luego volveremos con el tema de la educación y lo que ha opinado Fernando Rey acerca de esas medidas propuestas por la ministra Isabel Celaá, porque viajar por la autopista AP1 será gratis a partir del 1 de diciembre y los primeros damnificados por esa decisión van a ser los trabajadores de la concesionaria, que hoy precisamente se han concentrado ante el Ministerio de Fomento para pedir que subrogue los contratos de esos 111 trabajadores que se quedarán en la calle. Dicen que se sienten desamparados y critican que a dos semanas de que finalice esa concesión aún no se hayan adjudicado una empresa para el mantenimiento de la vía, o no se conoce al menos el nombre. Sobre el futuro de esa autopista también ha hablado el alcalde de Burgos. Javer Lacalle anuncia una proposición que su partido llevará al próximo Pleno Municipal, reclamando una rectificación al ministro de Fomento, que ayer dejaba la puerta abierta a volver a cobrar en un futuro en las autopistas que ahora se liberalizan. Que no se nos tome el pelo de levantar la barrera ahora para ganar unos meses electorales y volver a cobrar dentro de un año. Eso es lo que estamos pidiendo. Creo que los burgueses no somos tontos, creo que no se nos puede engañar de esta forma. El caramelo, el día 1 de diciembre, a cobrar en diciembre de un año después. Esto es lo que se plantea en este decreto ley. ¿Es eso lo que plantea el ministro de Fomento? ¿O algo parecido? ¿Vosotros lo llevabais también en la portada del diario? El viernes, el real decreto por el que se regulaba, creaba el marco legal para propiciar en un futuro no determinado un posible cobro, cuyas tarifas tendrían que venir aprobadas por el Consejo de Ministros. Pero es un marco legal para evitar que en el día de mañana se quiera cobrar por las autopistas y no haya medios técnicos para hacerlo. La AP1 va a ser libre el día 1 de diciembre, pero yo creo que este país tiene que afrontar cómo se paga el mantenimiento, no solo de la AP1, sino de las autovías y del resto de autopistas que van a revertir al Estado en cuanto se acabe el plazo de concesión. Si es mediante un peaje en sombra, si es mediante una cantidad de dinero más pequeña, si se cobra solo a los que vienen de fuera, si se pagan solo los camiones, evidentemente. Esto era lo mismo que planteaba el anterior ministro de Fomento, que era un gran pacto de Estado para no el caso único de la AP1, sino todas las autovías y autopistas del Estado. Lo que me extraña es que Javier Lacalle, que defendía aquello, critique ahora esto y dé plazos que en ningún momento se han dado. Ese año que dice diciembre del 2018 gratis, diciembre del 2019 pagando, no hay ningún elemento que lleve a pensar en ello. Se da además la circunstancia de que en España los impuestos no tienen un carácter finalista, es decir, no hay una decisión de una parte del impuesto se tiene que dedicar decididamente a esto. Para eso están las tasas, tendría que hacerse o bien a través de una tasa, o bien, como ha hecho en este caso, yo creo que curándose en salud el ministerio, elaborando una nueva normativa que establece por primera vez un tributo que tendría ese carácter finalista de dedicarse exclusivamente a la mejora, al arreglo, al mantenimiento, que no me salía la palabra, de las infraestructuras. Lo más llamativo, Juanma, es la poca fe que muestra tener Javier Lacalle en el triunfo del Partido Popular, porque en un año electoral, que va a haber elecciones de todo tipo, él ya lo ve como que van a gobernar los otros, ¿no? Bueno, no sé si a finales de 2019 habrá elecciones, igual después. Las generales en principio serían el 20. Claro, veremos, veremos qué es lo que ocurre definitivamente. Por cierto, ¿qué va a pasar al final con los trabajadores, con esos 111 trabajadores que no iban a protestar a las puertas del ministerio de Fomento? Supongo que llegarán a un acuerdo. Porque ahí esa cartera va a haber que seguir manteniéndola. Ese es uno de los temas que puede tener problemas, porque el 1 de diciembre ya entramos en una época peligrosa en cuanto a nevadas. Entonces, si 15 días antes todavía no se sabe qué empresa es la que lo va a llevar a cabo, no se sabe ni los efectivos que va a tener, ni cómo se va a producir, si se produce la subrogación de los trabajadores. Yo creo que son plazos ya muy ajustados para no tener un plan concreto para, primero, para qué se hace con los peajes, y segundo, qué pasa si el día 2 de diciembre, no sería la primera vez que hay una nevada que colapsa la autopista. Pues lo de la nevada no, pero el resto no será que no hemos tenido tiempo de prepararlo. Sí, sí, y la nevada, es decir, si tú tienes una empresa de mantenimiento, lo primero que tiene que pensar, teniendo en cuenta que estamos en diciembre, es qué medios tiene que poner a disposición para evitar ese tipo de colapsos. No sabemos todavía los planes exactos del gobierno con esa y con el resto de autopistas. Lo que sí que sabemos es que espera que por ellas y por el resto de la red viaria dejen de circular vehículos de combustión. El Ejecutivo Central plantea prohibir la venta de coches diésel, gasolina y híbridos a partir de 2040, y en 2050 no podrán circular. Lo plantea el borrador de la Ley de Cambio Climático remitida al Congreso. También quiere prohibir el fracking y no conceder nuevos permisos de extracción de hidrocarburos, los vigentes que educarán en 2040. Entendemos que ya que hay un comité estratégico abierto de la automoción, que además fue propiciado por los dos ministerios, tanto de industria como de transición ecológica, lo que nos ha sorprendido es el lanzamiento de este borrador sin que lo hayamos debatido. Proposición excesiva en sus objetivos y acelerada en los plazos, porque establece unos objetivos de reducción de emisiones contaminantes que están muy por encima de todo lo que se está negociando en la Unión Europea. Eso opinan desde la patronal del automóvil y también me interesa escuchar la opinión de nuestro quinto tertuliano que siempre mira un poco más allá y se imagina cómo será la España de dentro de veintitantos años. No puedo pegar ojo, Juanma. Dice Pedro Sánchez que piensa prohibir la venta de vehículos de gasolina y de gasol en 2040. Eso es que el tío piensa ser presidente de gobierno hasta los 68 años. No quiero ni pensarlo. En fin, a ver si llego a casa. Que no son horas, Juanma. No son horas. Bueno, eso piensa Nieto. Me he traído aquí a hablar de este asunto a un... Ese coche es inundante de circular. Sí, seguro. A un periodista que escribe habitualmente de automóviles y a otro que cambia de coches más que de camisa. Bueno, ¿qué? ¿Os veis en el 2040 comprando no sé qué coche? Pues la verdad que a mí me va a costar, porque primero a mí me gusta el ruido y el rugido de los motores. Y me va a costar acostumbrarme a los motores eléctricos que me gustan. He probado coches eléctricos, algunos de ellos excepcionales, pero no suenan, no suenan, no hacen ruido. Les falta el... Me pasa como a los niños que les tienen que poner... Que a la bicicleta le ponen una cosa para que haga ruido. ¿Qué supone este anuncio? ¿Qué creéis que supone este anuncio? Con tanto tiempo de adelanto, bueno. Pues yo creo que supone un adelanto excesivo en los plazos y que puede generar auténticas dificultades en los mercados. En principio, como decía antes de que comenzáramos la tertulia, yo creo que algunas de las empresas de vehículos, de esas famosas que todos conocemos, regalarán mañana o pasado mañana un vehículo a cada ministro de España por haberse portado tan bien, porque lo que acaban de conseguir es que el vehículo eléctrico suba de precio de inmediato. Claro, porque de inmediato la demanda es posible que aumente. Y al contrario, en las fábricas que hacen automóviles que se mueven con motores de combustión interna. Tengamos en cuenta que en Valladolid, en Castilla y León, fabricamos un millón y medio de motores de combustión interna cada año. Que la automoción da trabajo a 35.000 personas en esta comunidad autónoma, de manera directa, a 35.000 personas, y que esta medida puede afectarnos de manera muy importante y que creo que ha sido excesiva la decisión adoptada por el gobierno en este momento. Ya, Raúl. A ver, como objetivo, me parece loable, el objetivo del año 2040 y del 2050. Lo que pasa es que la tecnología, hoy por hoy, no lo permite. Primero, porque los costes de fabricación de un vehículo eléctrico son muy superiores a los de combustión interna. Segundo, porque no hay, al menos en España, una red de recarga de coches eléctricos. Y tercero, porque supone crear incertidumbre en un mercado que ya está teniendo problemas, con lo cual es incrementar la zozobra para la automoción, que no solo es importante en España, no solo en Castilla y León, sino también en España. Hay que tener en cuenta, además, que la tecnología de los vehículos eléctricos no se produce en España, con lo cual... Ni la ingeniería. Ni la ingeniería. Con lo cual tendríamos una desventaja y tendríamos una brecha con aquellos con los que... Con los que... Habría que empezar antes a proponer un plan, precisamente, para adaptarnos a esos nuevos mercados que son más competitivos en estos momentos, en lo que se refiere al vehículo eléctrico. Aunque estamos hablando con muchos años todavía de margen, pero claro, estas inversiones... Coincido con que el objetivo es loable, pero creo que no se están haciendo las cosas de la manera adecuada. Creo que estos anuncios introducen incertidumbre en los mercados, como dice mi contertulio, mucha incertidumbre en los mercados y no generan expectativas. Lo que generan es lo contrario, que personas que... Yo me imagino a alguien que esta misma noche tiene un vehículo de siete años y ha decidido cambiar de coche porque él cambia de coche cuando su vehículo cumple ocho años, pues quizá toma la decisión de aguantar un poquito más su vehículo hasta los doce, los trece, los catorce años, con lo cual el parque envejecerá y además esperar a ver si la tecnología eléctrica ha mejorado para entonces para cambiar a un vehículo eléctrico. Pero de momento lo que ha conseguido es que mañana un concesionario no pueda vender un vehículo que tenía prácticamente asegurado. Bueno, veremos cómo evoluciona este anuncio del gobierno. Los planes del Ejecutivo Central con la educación vuelven a generar también controversia y despiste entre las familias. La ministra Isabel Celaá ha sido o ha ido desgranando algunos detalles de esa reforma y uno de los que más está llamando la atención es el que promueve rebajar la exigencia a los alumnos que podrán conseguir el título de bachillerato con un suspenso. Un alumno podrá entrar en la universidad con una materia pendiente del bachillerato. Este no es el camino, la educación exige calidad, exige seriedad, exige rigor. Dos corrientes pedagógicas chocan frontalmente. Unos apuestan por el valor del esfuerzo dentro de la sociedad. Vamos a exigir a nuestros alumnos y vamos a obligarles a que trabajen porque nosotros estamos educando a los futuros ciudadanos y es que a veces se nos olvida. Creen que se hace un flaco favor al alumno perdonándole una asignatura. Vuestro esfuerzo al final no es ningún valor importante. Podéis titular, podéis trabajar, podéis ganaros la vida sin dar para el agua. Yo creo que ese es el mensaje que no conviene que demos sobre todo desde los centros de educación. La segunda corriente se inclina por la empatía y relativiza el fracaso. Un pequeño empujón en la vida académica de una persona hace que un individuo coja más autoconfianza. Para que no sea una invitación al abandono de una materia, aunque no se apruebe, se pedirán unos requisitos. No le vamos a compensar una asignatura a un pasota de clase, sino a una persona que lo haya intentado y que al final te atragantas con una determinada asignatura. En la práctica esto ya se venía realizando en muchos claustros en los que los profesores valoran en conjunto a cada alumno. Ahora cada empujón será oficial. Os pregunto, ¿qué mensaje creéis que se está trasladando al alumno con este tipo de anuncios? Pues, a ver, esto hay que verlo de distintas maneras. Imaginemos a ese alumno que ha terminado el bachillerato y que tiene todo aprobado menos música. Y entonces el claustro del profesor le pregunta, a ver, amigo mío, tú, ¿qué carrera quieres hacer? Dice, medicina. Bueno, pues te vamos a aprobar, pero no entones, que lo haces fatal. Eso pasa, eso pasa. Podría llegar a entenderlo. Eso está pasando y, como ha dicho, hay una cierta flexibilidad en los claustros. A partir de ahí, que eso aparezca en las normas y que se tome como una norma, me parece que puede llegar a ser peligroso, porque puede convertir, puede pervertir el efecto pedagógico del que han hablado los profesores y convertirlo en ese otro efecto de no importa mucho. Y si le añadimos, puedes pasar a la universidad española con una asignatura suspendida. Puedes hacer la universidad en España, aunque no sepas el idioma. Y además, los másteres van y te los regalan, estamos dejando la universidad española y las titulaciones españolas en un nivel académico realmente poco conveniente. Raúl, ¿cómo lo ves? Pues que sobre todo lo que se da es una paradoja, porque mientras el sistema educativo cada vez es más laxo con los estudiantes, el mercado de trabajo cada vez es más competitivo. Ahora ya no solo tienes que competir con los de aquí, sino con todo el mundo, en un mundo globalizado. Entonces, yo creo que al final, este tipo de medidas lo que hacen es poner vendas que retrasan el aterrizaje de los estudiantes en el mundo real, en el mundo del mercado laboral, donde tienen que luchar por conseguir un puesto de trabajo que ahora mismo ya no saben ni si va a ser aquí o va a ser en cualquier otro punto del país o del país o del mundo. Y lo que vuelve a demostrar Ernesto es que con este tipo de anuncios, así, ocurrencias, lo que descartan los políticos, todos los partidos, es llegar de una vez por todas a algún tipo de consenso de acuerdo. Hay un acuerdo, claro, pero es que los acuerdos los alcanzan en aquellos temas que les interesa. Por ejemplo, en el reparto de puestos en el Consejo General del Poder Judicial. Ahí hay acuerdo sin problemas, aunque no se hablaran previamente entre ellos. Y en los asuntos que interesan a la gente, en el consenso de un proyecto educativo adecuado para el país, ahí no hay acuerdo, ahí no se habla. Bueno, donde sí que ha habido acuerdo en el Congreso ha sido a la hora de aprobar esa iniciativa para equiparar los salarios entre funcionarios de los distintos cuerpos policiales que operan en España. Ya saben, esa diferencia salarial que hay entre los Mossos, los Archainas y la Policía Nacional o la Guardia Civil. La que no ha salido adelante es la proposición del PP para defender por ley los símbolos nacionales. La han rechazado PSOE, Podemos y nacionalistas. Solo los nacionalistas se oponen a preparar una ley que asegure que policías y guardias civiles cobren lo mismo que los cuerpos de seguridad autonómicos y locales. Todos los demás respaldan esta iniciativa popular que ha defendido Unidos Podemos desde la tribuna. Se trata de dignidad laboral y no hay otra cosa. Y se trata de eso, de mejorar, de garantizar las condiciones sociolaborales. Al mismo trabajo, mismo sueldo. Da igual el uniforme que lleves. No ocurre lo mismo con la proposición del PP para proteger los símbolos nacionales, sancionar los ultrajes a la bandera y al rey e impedir que los lazos amarillos monopolicen los espacios públicos en Cataluña. Llevando ese lazo, te están señalando a los que no llevamos lazo. Solo lo respalda Ciudadanos. El resto del Congreso se opone, aunque por motivos distintos. No persiguen la paz social ni la convivencia pacífica. Solo buscan atizar el fuego del conflicto. Para resolver a la manera tradicional de la derecha española el problema catalán. Garrotazo, represión y muerte. Por otra parte, con los votos de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, el Congreso pide al Gobierno que reforme la ley de enjuiciamiento criminal para eliminar el límite de seis meses para la fase de instrucción judicial. Muchas gracias, señor. Bueno, eso en el Congreso, pero quiero retomar un asunto que indigna especialmente a Ernesto Escapa que cada vez que pueda lo recuerde. La facilidad que tienen los partidos para ponerse de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Y una de esas cosas en las que sí que se han puesto de acuerdo es en la renovación del Poder Judicial. ¿Cómo lo valoráis vosotros? Todo esto muy extraño, que se conozca el nombre del presidente cuando todavía no se conoce el nombre de los vocales que son los que se supone que tienen que votar al presidente del Consejo General del Poder Judicial. ¿Estamos otra vez en la misma? ¿Es este el sistema adecuado? ¿Que sea el poder legislativo el que elija a los jueces? ¿O creéis que deberían ser los propios jueces los que elijan a sus cargos? No tengo muy clara mi posición constitucional en este caso. Entiendo que lo que se está haciendo no es lo correcto, porque además la idea que da efectivamente es la de que el gobierno de los jueces termina siendo elegido, no elegido, sino pactado por los partidos políticos. Incluido Podemos, que si bien su portavoz dice bueno, lo hacemos tapándonos la nariz, pero el caso es que también colocamos a nuestros nombres y no tenemos intención de hacer otra cosa. Ahora tendrían oportunidad, pero no tienen intención de hacer otra cosa. Yo creo que aquí esta es una de las tareas que la reforma constitucional tendría que asumir, pero no veo a los partidos dispuestos a asumirlo. Raúl. Sobre el papel está bien el control. Que el legislativo tenga también un cierto control sobre el poder judicial supone un contrapoder que es muy beneficioso en democracia. El problema es que se ha pervertido este control. Ya no es el poder legislativo, sino ya son dos personas, en este caso Pedro Sánchez y Pablo Casado, los que deciden los nombres. Con la paradoja además de que deciden los nombres dos días después de que públicamente digan que se han roto relaciones entre otros partidos, con lo cual ya el esperpento llega a su máxima potencia. Y después yo creo, Juanma, que tampoco podemos olvidar la responsabilidad de los propios jueces. Es decir, porque les ponen a quién va a ser el presidente y después votan al que va a ser presidente. Es decir, seguro que no hay ninguna discordancia en todo el proceso. Y eso que hay asociaciones para dar y tomar. El descrédito del Supremo se aceleró a raíz de sus controvertidas sentencias sobre las hipotecas. Aunque bien es cierto que esa controversia ha despertado a los partidos políticos que se han puesto a trabajar en serio en una ley e hipotecaría que habían abandonado. En la Comisión de Economía del Congreso que tramita esa ley, hoy los grupos se han puesto de acuerdo para que la banca también asuma la mayor parte de los gastos que se generan al constituir una hipoteca. Hoy no lo ha dicho ante los medios de comunicación, pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y en concreto su presidente, insisten que vigilarán a los bancos. La Asociación de Usuarios de Bancos, ADICAE, denuncia que las entidades están creando una confusión interesada, que por un lado dicen que no han subido los tipos de interés, pero que por otro admiten que puede que lo hagan en un futuro. Bankia ha sido la primera entidad en anunciar que mantendrá los precios y las condiciones de sus hipotecas. Los expertos señalan que con una leve subida, por ejemplo, para una hipoteca de 200.000 euros a 20 años, si el tipo de interés pasa del 2 al 2,11, los bancos recuperarían el coste del impuesto. Las fórmulas pueden ser muchas. De momento, lo que desconocemos es si la publicación del Real Decreto ha afectado en la firma de hipotecas. Estos datos de compraventa de viviendas corresponden al mes de septiembre. En Castilla y León aumentaron. Solo disminuyeron a nivel nacional de agosto a septiembre. Los notarios no publicarán datos hasta finales de mes. ¿Se encarecen las condiciones de las hipotecas para los bancos? ¿Encarecerán los bancos las condiciones a los clientes? No tengo la menor duda. No será en el primer año. Evidentemente, posiblemente, en este momento asumirán el coste de ese pago del impuesto, pero antes o después los costes terminan en el consumidor original, que es el usuario. Yo creo que antes. Antes, incluso. Yo creo que antes que después. Además, los márgenes con los que trabajan ahora mismo las entidades financieras tampoco permiten muchas alegrías. Con un Euribor en negativo y una competencia brutal entre entidades, cualquier elemento puede descuadrar las... El problema es que si se descuadran las cuentas, después tiene que venir el Estado a rescatarlas, con lo cual puede ser muy bonito y muy políticamente correcto el decir que presionamos a las entidades, pero en el fondo las entidades saben que si hay un crack van a venir. Lo vamos a pagar los usuarios. Por supuesto. Bueno, pero tú que has sido muy crítico con el Supremo, al final reconocerás que ha sido este jardín en el que se ha metido el Supremo el que ha obligado a los partidos a ponerse un poco a trabajar en una ley que llevaban retrasada desde hace cuánto tiempo. Llevaba dos años abandonada. Por eso. Y porque no se dedican a trabajar los parlamentarios en lo que tienen que hacer, se dedican a otras cosas. Se dedican a otras cosas. Nosotros nos vamos a dedicar también ahora a otras cosas porque ya es el momento de poner el punto final a este tiempo de tertulia, a este tiempo de información. Gracias, Julio. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Que os vaya bien, Ernesto. Yo te espero mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y a ustedes también. Ya saben, ahora llega la información meteorológica con Cristina López de Valle a las 7 y media entre nosotros. José Renedo nos cuenta cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias. Que descansen. Llegado. SCILE de Valle también tenemos